Esta es la elegancia Y el estilo Te veo tan fuerte y tan grande 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 Vuelve amor, vuelve amor Grupo Ale, otra vez Vuelve amor, otra vez Vuelve amor, otra vez Y tan grande, y tan grande, en tu ayer no ¿Por qué me fui? Y te alejaste a ti, y tu dulce, y tu amor ¿Por qué me fui? Y te alejaste a ti, y tu dulce, y tu amor Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor, vuelve amor 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 Vuelve amor